a cada uno de los tropilleros con su yegua madrina, a que salgan del corral, luego los veremos ubicados en otro espacio, hasta que se suelten los aijados. Volvemos a repetirle, como alguna vez, haciendo docencia, Nacho Besteiro dijo, lo que sucede en este momento es lo que no están, para lo que no están preparados los caballos, alejarlos de su yegua madrina, que están educados para que la sigan continuamente en todo momento en su vida. El Cencerro Madrinero, que es la manera de poder ubicar a la tropilla en una madrugada, la nombraste a Pia Guarnes, lo nombramos a Juan Vigoruz, a Farías Tadeo, gracias a Bautista Rossi, a Matías Pesinato, a Marcos Citadini, gracias por estar, a Matías Pesinato, al querido Manuel Guitri de Establecimiento La Queca, y te dejo a vos Alberto, seguimos nombrando nomás y gracias por estar a todos. Pesinato que cambió a los tobianos, siempre de tobianos, pero los hay no los cambió por otros ahora. Estaban los muchachos, hola Luquita, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido a los nuevos, a los que vienen llegando, Leandro Bessone, que aquí va el de Ramón a Santa Fe frente a nosotros, llevando a la madrina. Hola Don Safe, ¿cómo le va? San Juan, querido San Juan. El ventanal de Cuyo y el abrazo grande para todos los sanjuaninos que están presentes. Hola, aquel es el hijo del Humberto Rodríguez de Udaquio, la que va caminando allá adelante. Gracias por venir, paisano de Udaquio, hola querido hermano. Hola Madariaga, el pampa de Madariaga que va cerrando, ese es Damián Pastorino, Mardiajó, Madariaga, ahí andamos, está una secuencia hermosa que está mirando el país a través del dron que la TV pública les anda invitando. Guillermo Guerrieri, ¿nda todo bien por ahí? San Francisco, ahí estamos. El Néstor Ramello, cerramos el corral, se espera en el fondo lo que todos ustedes saben. El último mensaje de la primera jornada del campeonato de las entabladas, Nico. Mirá que preciosa imagen, ¿quién habrá pintado el color de cada pelaje? Mirá si no es una escarapela de la que soñaron, del color celeste y blanco, pero multicolor. Con estos animales, señoras y señores, vos que sos papá, vos que sos abuelo, contale a tu hijo o a tu nieto que está en la tribuna que con estos animales se ganó esta República Argentina. Todas las batallas, la mayoría fue con gente de a caballo, con soldados que fueron gauchos de esta patria sin ser militares de oficios, como dijese el poeta. Cuando nos digan, les pondremos la adrenalina necesaria y soltaremos los gaicados para poder hacer la suelta y el encierre, Alberto, con la acordeona de Tomás. Atento que arranca los movimientos, ¿vamos a tantearlo, Tomás? A ver cómo está el anfiteatro José Hernández, Tomasito. ¿Los vamos a preparar, che? Sí, 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 mirá que viene enseguida, ¿eh? Señor pueblo, señor pueblo, vamos a contar juntos para alargar estos yeguarizos, ¿les parece? ¿Qué decís, Alberto, vos? Y es de un viaje, anda galopeando en el medio de Daniel Pérez, está, poncho al viento como la sol en el escenario. Nos vamos, nos vamos, a la una, Nico. A la una, todos juntos. A las dos. Y a las... Y a las tres. ¡Viva la patria! Más de 300 yeguarizos en el anfiteatro José Hernández. El variado, colorido que nos dibuja una postal inmensa, de esas que se pintan en lo presencial, a través de la TV pública, bien, por el buen provecho. ¿Estás en tu casa? ¿Estamos invitados ahí? Buena jornada. Te esperamos todos y cada uno de los días. Estás aquí presenciando. Llegaste de diferentes partes. Gracias por el sacrificio. Nosotros estamos felices de vivir esta gran noche. Primera jornada del campeonato de las tropillas entabladas, que se ideó este año como un federalismo participativo. Sergio Fraise, te mando un abrazo. Nos preparamos para el Caldén, si Dios quiere, en San Luis. ¡Viva la patria! Tropillas entabladas, espectáculo criollo, gente de a caballo, olor a sudor que tiene que ver con el paisaje que de niños, cada uno de los hombres que han hecho patria, lo conocen, lo sienten. Podés contarle a quien quieras que viniste a Jesús María y no te perdiste esto que es nuestro, único, irrepetible, es argentino por excelencia, las tropillas entabladas. Se pararon sobre la tranquera a la puerta de ingreso los jurados conversando con Ismael López, uno de los coordinadores en el cual Daniel Pérez confía que estamos trabajando desde hace varios meses para todo esto. en la noche en que se recuerda inmensa, profundamente, Antonio Mamerto Gil Núñez. Esta es la noche del 8 de enero. Se vienen unos tobianos costeando, vamos a ver. Se metieron en el ruedo. Atentos, hay que contar. El ganador de cada una de las noches, la sumatoria de puntos para el campeonato. Vamos a esperar, van a ir controlando por allá. Si está el número, me dicen. Lo espero a Ismael López. Lo espero, Ismael, por acá. Me va a pasar el nombre y si está todo bien con el que ingresó ya a las nonas para hacer el conteo. Me dice, Ismael. Contabilizamos a Diego Ponce que está con los tobianos. Le pasamos recuento. Anda por ahí Osvaldo Simón, mirando también movimientos. Es el veedor de los jurados. A ver si está Diego. Por acá viene orillando Néstor Ramello. Guarda, guarda, eh. Viene con los sainos también. Diego Sarión, no están todos. A ver si están los de Néstor. Se metieron los sainos. Pueden ir de más. Hay unos vallos entre bravos. No pasa nada. Pero si están todos. A ver, a ver, a ver, a ver. Los bateados también se van metiendo. Nico, está bueno esto. Cerrale, 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 che. Abuela Pirula, feliz cumpleaños. Nos temando con un abrazo gigante de Jesús María. Noche especial, Alberto. Ese chamamé del gaucho Tomás Romero. Un joven con acordeón en las manos. La imagen de Don Adolfo Gaboto. Es la imagen de un criollo del Tuyú. Que representa el sentimiento de tanta gente campera. Desde una nube. Todos ese señor que está ahí. Es el ganador del puntaje de esta noche. Néstor se llama Ramello, se apellida. Néstor Ramello, que no por libros, está acá arriba del escenario. Félix Higena Luque. Es el entablador de la patria. Felicitaciones, querido hermano. Vos sabés lo que debe sentir el toto en la tribuna. Sofía en la casa, Máximo en Pasco, Carolina por aquí. Mi comadre, momentos especiales de la noche, Alberto. Che, ganó mi compadre, en serio. Levantá la mano y pagá la copa. Venite, Néstor, venite. Vos sabés que te quiero contar, te quiero contar de que precisamente había traído a nombre de una municipalidad un presente para entregar. Y el presente tenía que ver con la entrega del festival de las patronales de Idiazabal. Lugar, tierra, natal de los ancestros, de los antecesores, del querido Daniel Fácil, el compañero. Un mate en cerámica y trabajado también en Garzado, en suela. Venite, Néstor, venite. Aunque sea, vamos a hacer la foto acá. Ya está por acá un hombre de aquellos que tiene historia en esa tierra. Muchas gracias. Muchas gracias a la gestión de Idiazabal, Juan Pablo Bacia, que precisamente el personero se tiene que llevar ese presente. ¡Que suene un aplauso fuerte para Néstor Ramello! ¡Ahí tienen al ganador del encierre en las tropillas! Una persona sencilla y además animador. ¡Como hacer un verso flor que pueda hacerle un encuadre! ¡Que lo grite y lo recuadre! ¡Nicolás en el terreno! ¡Si en la huella hay tipos buenos, uno de esos, mi compadre! ¡Vamos a pegar la vuelta para hacer una despedida con todos!